Capítulo de Cuadros de Mario Odyssey 2 Vamos a ir a un cuadro de Reynos Libereño Esa es la que estamos Que está en la bebida evocadora Este cuadro solo aparecerá si os habéis pasado el juego La pizza solo aparece si os habéis pasado el juego también Bueno, este cuadro solo aparece si os habéis pasado el Reynos Libereño Vale Llegamos aquí Balcón con vistas Y siempre una energía Bueno, como dije en el primer episodio De todos Este es Este era un cuadro difícil Aquí están Y vamos a ir Este cuadro El del Reino de las Arenas Vamos a ir a parar a una isla En la que Si a lo mejor pensáis Que estará en medio de la nada No, está en medio De la arena Y que si nos caemos No nos vamos al vacío Por suerte Y Podemos ir a parar A un Jaxi Que nos puede transportar Fácilmente Hacia la Orisei Cuando queramos Ahora Ahora vamos a ir Al Reino Champiñón Que solo aparece Cuando nos hemos pasado Todo El juego Vale Si no aparece en esa Montaña Está en esta Pero en esta no está Está entre Estos árboles Siempre Y nos transporta Al Reino De Hielo En este Alcantilado Yo pensaba Que Podría Llegar Pero no Me equivocaba Y al descubrir Este Cuadro Me sorprendí Mucho Bueno Recordad Si Estáis en estas Aguas Si os quedáis Mucho rato Aquí Os vais Congelando Y si os Congeláis El toro Pues Perdéis Una vida Ahora Me despiro Un Un Una Un Una Gélida Despedida Adiós Un Gélida